¡Suscríbete! 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 ...¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, vine! ¡Homá,ündenel se Storytel! ¡Homá! ¿Qué pasa? ¡Ah, ya que vamos! 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 ¡Por el culo! ¡Hala, vamos! ¡Ah, ya que vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ah, ya que vamos! ¡Ah, ya que vamos! ¡Ah, ya que vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desde aquí. Gracias. 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 S, S, ahí, ahí, a tope, a tope con la S. Y vamos al siguiente. Las ilustraciones son la hostia, macho. Sí. Asura y Asura se van a enfrentar. ¿Qué es lo que está pasando con la S. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No habíamos hablado en el mundo. Antes de 1,000,000 años... Así que cuando él... ...a un antiguador como un antiguador... ...¿dónde está yo? Así es... ¿Quién es quien le salvó a Mithra? ¿Quién es quien le ha salvado? Si se puede decir esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Quién es quien le ha salvado a la mujer? ¿Qué es eso? ¿Verdad? De verdad que Deus es el primer lugar de la deus. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me gusta! ¿Quién quiere hacerse? Ah, toma el por culo. ¿Qué mosqueo te vas a pillar? Esquivado, ¿eh? Ah, pues sí, se le he esquivado. Pues vida me ha quitado, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer eso? ¡Golher! ¡Golher! No, no, me va a matar, vamos que se me va a matar. ¡Joder! A pues, a lo mejor no me mata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, me ha dado! ¡Oh, no! ¡Eso es cierto! ¡Eso te crees! ¡Otienes que te lo atacaste! Vale, se lo he hecho genial Excelente Toma ya, chaval Joder, venga Cada hostia que te mete Hola Cada hostia que te mete es Ahí ya Sashkai, que bien Gracias ¿Cómo podemos salvar? Ya. ¿Cómo podemos salvar? ¿Lo podemos salvar? ¿Cómo podemos salvar? ¿A que puedo salvar? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, lo que se ha llevado a mi abuelo es que la voz se ha llevado a mi abuelo. Ah, es que... Otra vez se ha encendido. No, 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 no. Por lo menos le han salido brazos Por lo menos le han salido Pues muy bien, ha estado muy bien el capítulo Ya por lo menos yo creo que el próximo ya seremos Asura otra vez Y a ver Que tal Bueno, bueno Otro logro No sé, será porque me he hecho Rambo A No sé No sé, será porque me he hecho Rambo A No sé, será porque me he hecho Rambo A No sé, será que me he hecho Rambo A Pero antes de que se me he hecho Rambo A Así que vamos a dejar aquí el capítulo número 8 de Asura Brad Para Xbox 360 Si os ha gustado dale a like y nos vemos en el próximo Adiós